Creo que es muy importante todos los órganos, organismos y actores que nos estamos dedicando a velar por la integridad y la protección de la misma en el deporte en general y es importante que nos reunamos, pongamos en común todas aquellas acciones y todos aquellos proyectos que nos llevan a un final similar todos, porque todos los que estamos aquí vamos a velar por ello, por tener un deporte íntegro y justo y evidentemente para lo que es la ciudad de Melilla yo creo que es un sitio extraordinario como pieza de inicio de este tipo de oportunidades y charlas que se nos permiten participar y creo que es un sitio extraordinario para empezar aquí este tipo de información. Bueno, en la liga tenemos que proteger muchísimos valores y uno de los más importantes es la integridad de nuestro fútbol, el juego limpio, el fair play y la esencia realmente del valor deportivo que esto entraña, entonces yo como director adjunto y responsable de integridad de la liga pues no hago más que trabajar en pos de estas acciones a través de un programa de integridad que tenemos diseñado en la liga para que nuestros jugadores profesionales comprendan este fenómeno de la integridad y de sus peligros y podamos entre todos hacer un deporte y en este caso una competición de fútbol pues libre de amaños y justa en todas sus y honorable también.